No es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de ideales, de moral y tiene que ver pues con la polémica que existe actualmente y además estamos en vísperas en las elecciones. Tiene como dos años que no platico con el, dos o tres que no platico con Manuel Velasco. Lo saludé el día del aeropuerto, de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, ahí lo saludé. El presidente también negó que le haya pedido al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, su intervención para presionar al dirigente priista y también se refirió a la difusión de nuevos audios en contra de Alejandro Moreno que lo involucrarían en delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. No, no, ahí son otras cosas, ahí se trata de otros asuntos, yo creo que ya son hasta de dominio público. Gracias. 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 Gracias.